¿Y si cuando realizamos prácticas con un maniquí lográramos ver el interior del organismo sin necesidad de tener que imaginarlo? Esta pregunta, soñadora, loca, pudieron decir algunos, fue la que hace tres años se hicieron tres profesoras de la Universidad Pública de Navarra. Su objetivo, lograr que las estudiantes de enfermería pudieran aprender a realizar determinados procedimientos técnicos de un modo más real. Ciencia al punto, el podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Disfruta de la ciencia. Así nació R-Sign to Care, un proyecto desarrollado por la Universidad Pública de Navarra, la Escuela Superior de Enfermería de Coimbra, la Erasmus Howe School de Bruselas y la empresa de ingeniería IAR. Este proyecto permite ver el interior del organismo durante la simulación de diferentes técnicas de enfermería. Todo ello a través de la aplicación de realidad aumentada y la utilización de unas gafas muy especiales desarrolladas por Microsoft. Soy Leticia San Martín, soy enfermera y soy docente e investigadora en el Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarra. Las gafas HoloLens de realidad aumentada lo que te permiten es estar visualizando un mundo real, por ejemplo, una habitación de un hospital con una cama y con un maniquí encima, y a la vez te permiten estar viendo imágenes virtuales añadidas a esa realidad que te dan más información sobre la realidad, ese es un poco el objetivo. Con lo cual tú puedes manipular y hacer lo que tengas que hacer, puedes acercarte a la cama, puedes tocar el maniquí, puedes administrarle la medicación, etc. Porque lo estás viendo y a la vez las gafas te aportan, en este caso en nuestro proyecto, la visualización de la estructura interna. Soy Nelly Sotorrid, soy docente e investigadora del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarra. En el estudiante lo que visualiza son las estructuras internas, si por ejemplo vamos a hacer un procedimiento de administración de medicación intramuscular, que se administra en el glúteo, con el modelo anatómico, pues el estudiante está viendo un glúteo con la pelvis, y cuando se ponen las gafas y utilizamos la realidad aumentada, realmente está viendo esas estructuras internas que tiene que tener en cuenta a la hora de realizar el procedimiento. Está viendo músculos, está viendo los grandes vasos, está viendo todo lo que es la estructura ósea de la pelvis. Todo eso le permite realizar el procedimiento, pues teniendo en cuenta esos aspectos que hay que tener a la hora de localizar el sitio de punción, por ejemplo. ¿Imagináis la situación? Al más puro estilo de Pokémon GO, veis el quirófano en el que os encontráis, el maniquí, pero también su interior y toda la información que deseéis. Pero, ¿cuál es la reacción cuando se prueba esta tecnología por primera vez? ¿Qué es lo que se siente cuando de pronto dices, jolín, es que tengo aquí el interior del cuerpo y lo puedo tocar y puedo imaginarme esa situación? La verdad es que los estudiantes se sorprenden bastante, porque se ponen primero las gafas, les explicas un poco cómo tienen que hacer, cómo tienen que funcionar con ellas, etc. Se enfrentan al modelo anatómico, pero hasta ahí es todo normal porque es lo que hacen normalmente y cuando la gafa reconoce el modelo anatómico y proyecta la imagen, la verdad es que la sorpresa es increíble. Porque son unas imágenes bastante reales, mezclas la realidad real del maniquí con la imagen virtual y es bastante sorprendente. Y los estudiantes, no te diré exclamaciones, pero sí que se quedan muy sorprendidos, incluso giran alrededor del maniquí viendo a ver si realmente se ve todo en 3D, que sí que se ve perfectamente, allá donde te sitúes se ven las imágenes desde todas las perspectivas y es bastante sorprendente. Sí, porque se une la sorpresa de la tecnología y de lo que estás viendo, de las imágenes, y que las imágenes quedan superpuestas perfectamente en ese glúteo sobre el que tienes que pinchar. Entonces causa mucha sorpresa y admiración, decir, ahí va, ¿esto qué es? Lo que les llama muchísimo la atención. Administrar medicación intramuscular, que, traducido, es poner una inyección, aspirar secreciones, realizar una intubación orotraqueal o efectuar un sondaje nasogástrico, son las cuatro técnicas desarrolladas por este proyecto. Con la realidad aumentada, el aprendizaje cambia totalmente, porque la alumna de enfermería cuenta con una información que antes no tenía. Por ejemplo, si realiza un sondaje nasogástrico, no solamente practica la técnica, sino que al mismo tiempo visualiza el interior del cuerpo y puede comprobar si va por la vía correcta tras haber introducido la sonda por la nariz del muñeco. Cuando tú lo practicas sin las gafas, tú no sabes por dónde estás yendo. Lo puedes intuir por ciertas maniobras que hay que ir realizando, pero no sabes a ciencia cierta dónde estás. Sin embargo, cuando te pones las gafas, como ves la parte interna, estás viendo esas estructuras, estás viendo ese tubo digestivo y ese tubo respiratorio, y entonces ya sabes por dónde estás yendo. Con lo cual, es una información añadida que antes el estudiante no tenía. Con lo cual, el aprendizaje también se convierte en algo bastante más visual, también por parte del estudiante. El estudiante puede ir haciendo las mismas maniobras que tenía que hacer antes, pero puede ir viendo además si están funcionando o no, es decir, si está yendo por el sitio correcto o no. Con el añadido de que las imágenes que ves son imágenes reales de personas reales sacadas a través de estructuras de 3D, adaptadas como si fueran hologramas para que se vean en el maniquí o en la sala en la que nos encontremos. Y además, con la gran ventaja de tener las manos libres, algo que antes otras tecnologías no habían logrado. Con estas gafas HoloLens de Microsoft lo que se consigue es que al final el estudiante o quien esté realizando el procedimiento tenga las manos completamente libres, luego está realizando el procedimiento de la misma forma que lo haría si no tuviera las gafas. Es una gran ventaja, no tiene que estar sujetando ningún dispositivo móvil entre las manos. Pero aún hay más. La aplicación permite activar otras funciones como grabar, acceder a información sobre la técnica que está empleando o seguir un manual a través de comandos de voz o gestuales. Tengo las manos libres para poder realizar el procedimiento y poder acceder a un manual de ese procedimiento en el que me indica incluso cómo se hace ese procedimiento, qué material voy a necesitar y cómo lo voy a realizar. Entonces sí que podemos acceder con comandos de voz a avanzar o para pasar de una parte a otra de ese procedimiento, por ejemplo. Para llegar a este resultado han quedado atrás tres intensos años en los que ha habido que superar dificultades como conseguir que la aplicación reconociera a los maniquís, lograr sensorizarlos por dentro o mejorar la calidad de las imágenes. De nuevo, enfermería e ingeniería unidas. Pero, ¿cómo es esta relación? Es complicada. Es complicada. Yo creo que el mundo de la salud y el mundo de la tecnología o de la ingeniería están llamados a trabajar juntos, claramente, hoy en día. Pero es verdad que venimos de paradigmas diferentes, perspectivas diferentes, lenguajes diferentes, esquemas mentales diferentes y ha sido también un proyecto muy interesante a ese nivel porque nos ha permitido conocernos. Al final el ingeniero te habla de una intubación o la otra que al y casi ya la está haciendo y tú al final hablas de códigos y de... O sea, hemos aprendido un poco a conocernos, a saber de qué estamos hablando pero no ha sido fácil, no ha sido fácil porque al final tú tienes un esquema mental, tienes una cosa en la cabeza que te parece que el de enfrente también la tiene y en este caso el ingeniero no necesariamente la tiene que tener y viceversa. Entonces, nos ha costado pero yo creo que ha sido un proyecto bonito por el conocimiento mutuo que hemos tenido y a raíz de ahí es verdad que ya puedes despegar a más proyectos porque ya nos conocemos y bueno, y ya trabajamos un poco con un lenguaje común y con una perspectiva común que es lo que al final yo creo que con este proyecto también hemos conseguido desarrollar. Entiende la ciencia. Descubre los últimos avances. Alimenta tu mente en Ciencia al Punto. Con este potencial es más que lógico que la realidad aumentada gane presencia a marchas forzadas en el campo de la salud. Por ejemplo, ya existe un simulador de parto en el que se puede ver al feto y el interior de la madre. También se emplea para ayudar a combatir fobias como las de las arañas. Tú ves tu mesa, tu escritorio, tu lápiz, tu boli, tus folios y la araña está recorriendo ese espacio en el que tú estás próximo a él y se utiliza mucho para el tratamiento de fobias porque al final es verdad que lo que hacen es recrear fielmente algo a lo que tú tienes fobia y eso forma parte muchas veces de este tipo de tratamientos. Si lo pensamos bien, hemos cambiado patatas por realidad aumentada. Y nos explicamos. En apenas unas décadas las enfermeras han pasado de ensayar a poner una inyección en una patata o en un cojín, práctica muy habitual en muchas escuelas de enfermería, a poder hacerlo con un dispositivo a través del cual vemos el interior del cuerpo al mismo tiempo que ponemos la inyección. Realidad aumentada a nuestro servicio. ¿No es increíble? Que sigan avanzando, que sigan implantando nuevas posibilidades de enseñanza y aprendizaje para el estudiante y que no se olviden de humanizar esas enseñanzas. ¡Gracias!